Se prepara el pitcher, corredor en las esquinas, batazo largo al center, va atrás y vamos a ver qué dice, da home run para el equipo Los Águilas señor batazo decreta ahí a la ampalla principal, home run 3 por 0, aquí dando Brian Figueroa con su mil turno Se prepara el pitcher, lanzamiento, batazo largo al de fin y la bola se fue, home run y ahora el juego se pone nada más y nada menos que 9 carreras por 10 home run de Brian, no se lo cree el mismo Se prepara el pitcher, dice que sí, lanzamiento batazo largo, 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 largo y eso es un bom 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 binazo Se lo dice y aquí el juego se pone ahora 12 carreras por 10 y yo creo que esto es último Se prepara el pitcher, dice que sí lanzamiento, batazo largo, 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 largo y eso es un bom 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 binazo ahí, viene entrando 3 carreras descuenta aquí el equipo de gigante se prepara el pitcher, lanzamiento batazo al centerfield, batazo al centerfield batazo al centerfield, batazo al centerfield batazo, batazo batazo bam 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 binazo de Carpio ahora por el centerfield y ya son 8 por el equipo de gigantes lanzamiento, batazo largo, largo al centerfield ese es bam 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 binazo entró una y ahí viene el bateador corredor número 30 bam 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 binazo de Ramón Modano con corredores en primera y segunda que batazo hace de Ramón Modano señores 3 envases por parte del equipo de Lobo en esta parte baja del primer inning incisnao, viene a batear un jugador muy peligroso Yusmiel Pérez alias el Cuba alias el Cuba el responsable de las transmisiones aquí de de esta liga de softball en Curitiba la razón por que yo estoy aquí tratando de narrar el juego es por que ese hombre está consumiendo el turno con 13 envases se prepara el picho, viene el lanzamiento batazo grande de olídenlo gran slam del cubano al primer picho lo estaba cazando un jugador de alto nivel el top del uno que siempre cazando largo col Catch hola users Tres carreras más del equipo de Texa. Demostrando que Texa no era el bate. A paso largo. Demostrando Marco Planchá, que no era el bate. Es buen bateador. ¡Vamos! 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 ¡Vues la mierda! Se fue, se fue. ¡ROM RON! Es una fiesta de homong hoy aquí en el calco de un náutico de Boquerón. A la ciudad más.